Muy buenos días. Nada más en las cifras de actualización. En este corte, la Procuraduría nos reporta 151 carpetas de investigación. El número de personas que lamentablemente perdió la vida, no hay modificación. Son las mismas cifras, 228 personas. Solo hay movimiento en este rubro de carpetas de investigación iniciadas, 151 carpetas de investigación. Personas hospitalizadas, hasta el día de hoy 14 personas continúan hospitalizadas. Como ustedes pueden notar, ya hay un descenso de pacientes con clasificación roja. Solamente tenemos un paciente ya y 13 que están reportados como amarillos. Tenemos vacunas aplicadas, llegamos a 55 mil 467 vacunas. De toxoide tetánico tenemos 16 mil 916. Rotavirus y hepatitis 38 mil 548. Albergues, también hemos ya pasado a una reducción de los albergues. Tenemos 26 albergues funcionando en las personas que pernoctaron 703, con un acumulado de 23 mil. Y personas que visitaron 703 también. Cheques entregados, 19 mil 647. 19 mil 647. Ya tenemos verificados por Contraloría 10 mil 520 asuntos. Los módulos siguen trabajando en INVI, Universidad y San Borja. Solicitud de retrámites diversos en estos 18 módulos que implementamos para atención a la ciudadanía en todo el territorio de la ciudad. En la ciudad, llevamos 9 mil 637. 9 mil 637. De los códigos verdes, en los códigos verdes estamos ya con 878. Ayer teníamos 777, recordarán ustedes. Hoy ya estamos 878 códigos verdes atendidos. En los negocios censados, para el rubro de los créditos, aquí tenemos 1.474 negocios censados. El 70% de los negocios presentan daños en infraestructura, como muros, fachada, losas, pero no estructurales. 25% daños en maquinaria y equipo y el 5% ambos, maquinaria, equipo y para reparaciones de ingeniería. Los giros que tenemos captados para estos créditos, 23% de venta de alimentos, 14% son tiendas de abarrotes, 21% de artículos diversos, de muebles electrónicos, ropa, productos, 9% servicios profesionales, consultorios, 3% papelerías, 1% farmacias, 5% estéticas y tenemos otro 24% en manufacturas, de tlapalerías, carpinterías, tentorerías, etc. Créditos en trámite, en este momento ya tenemos 225 créditos en trámite, estamos hablando de 173 microcréditos contingentes de Fondeso, 8 créditos MIPIME de Fondeso y 44 créditos NAFIN en trámite. Esto quiere decir que de los microcréditos tenemos un monto ya alcanzado de 1 millón 806 mil, de los créditos MIPIME tenemos 200 mil pesos y de los créditos NAFIN estaríamos llegando a 26 millones 230 mil. Tenemos 198, como les decía yo, personas con solicitud de crédito, tenemos 66 personas con cita agendada para trámite de crédito, negocios a los que se ha estado llamando, 920, y personas que han valorado y que están en la valoración de la opción de crédito, 188. De todos los inmuebles censados, les hablo, de estos inmuebles censados, sólo 130 personas nos han dicho expresamente que no necesitan ningún crédito que volverán a funcionar de manera regular. Escuelas que regresaron a clases, como ustedes saben, 5.390. 5.390 de estas sólo son las que oficialmente la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal autoriza y sube a su página. Quiero también reiterarles que a partir de ayer se ha incrementado el número de especialistas, de profesionales de DROs que están trabajando para que las escuelas vuelvan a clases lo antes posible. Es un trabajo coordinado a fin de que nuestra totalidad de 8 mil escuelas puedan estar lo antes posible en clases, hecha excepción de aquellas que van a tener una intervención mayor, que fueron las que reportó ya el secretario, no llegan a dos dígitos en nuestro registro este número de escuelas. Y en el sistema DIF llevamos ya 71 mil personas atendidas, con la nota que ustedes ayer conocieron de la reunión que tuve con los niños, con las niñas, con los papás y las mamás que han quedado sin sus parejas y que ahora son o jefas de familia o hombres que se habían quedado conmigo en la parte del cuidado de sus niños. Entonces, ayer comenzamos con todos los datos necesarios para ellos. La pregunta que ocurre con varios de los que platicé el día de ayer es que iba a pasar con la parte laboral de sus parejas. Es decir, había un caso de una mujer que estaba trabajando, tenía algún rato de trabajar en una empresa que hasta este momento no habían contactado y el caso de un hombre que también ahí nos plantearon y luego surgieron otros más. Por lo que desde ayer hemos dado instrucción para que se acompañe tanto en la procuraduría, lo que ellos nos pidieron, como en la defensa del trabajo también con la Secretaría del Trabajo, porque vamos a tener casos de muchas de estas personas que es un riesgo de trabajo y por supuesto vamos a buscar que las empresas respondan por esas posibles indemnizaciones. En apoyo de Pipas, mil novecientos setenta y cinco viajes, veintiún millones de litros entregados, de las mil quinientas nueve fugas reportadas, mil ciento ochenta y seis reparadas. Como ustedes notan en esta cifra, sigue habiendo reporte de fugas, andábamos en mil cuatrocientas, hoy estamos mil quinientas nueve, pero ya vamos avanzando consistentemente, mil ciento ochenta y seis reparadas. El asunto de los acueductos, como yo les dije, prácticamente está atendido. Conforme va tomando fuerza este acueducto, pues se llegan a detectar todavía algunos puntos que hay que reparar. Concretamente, por ejemplo, el Chalcos o Chimilco, se han detectado dieciséis fugas, ya no de gran tamaño, pero son dieciséis fugas que hay que seguir atendiendo. De igual manera, en el acueducto Tláhuac-Nesa, en donde se reportan fugas no visibles, es decir, que hay que estar haciendo un trabajo mucho más especializado para la detección, y esto nos ha dificultado poder complementar los cien litros que les platicaba yo el día de ayer, precisamente para la zona de Tláhuac, que debiéramos estar con más de quinientos litros por segundo, y estamos un poquito arriba de trescientos, es decir, todavía estamos ahí con un faltante de un poco más de cien litros por segundo, que esperamos resolver ya a la brevedad. Este tema de las fugas que hay que seguir detectando y trabajando, nos va a llevar a continuar con el operativo, el operativo de pipas, sobre todo en Sierra de Santa Catarina, en San Miguel Teotongo, en Miguel de la Madrid, en Jalpa, en Lomas de Zaragoza, y en Santiago, a Cualtepec, es donde principalmente estarán trabajándose, dado que ahí no ha sido regularizada esta tarea. Asesorías y servicios, llevamos 12 mil 834 actas de nacimiento, llegamos a 8 mil 764 actas de nacimiento, que vale la pena recordar todas las expediciones que se están haciendo que machean con el caso del sismo, tenemos una exención de pago de derechos. 397 testamentos, y hay una información, no sé si lo tengan en digital, para que ustedes sepan, y está aquí el secretario de Seguridad, de los inmuebles que se tienen custodiados, de la presencia de la policía en los inmuebles custodiados, el secretario de Seguridad viene aquí con la lista de todos y cada uno de estos inmuebles, aquí están las imágenes de cómo se está haciendo la custodia, y también el procurador pues tiene la instrucción de inicio de carpetas de investigación, prácticamente en donde tenemos daños sustensibles, ayer había un par de notas de edificios dañados, que precisamente tienen indagatorias, que tienen carpetas de investigación iniciadas, y también el secretario de CEDUBI, que ha estado pendiente de todos y cada uno de los trámites, ayer hubo una nota de un edificio que presenta daños visibles, y que fue calificado como un edificio amarillo, cosa que está ratificada por dos profesionales, pero lo que quiero decirles es que el secretario está permanentemente verificando esto, e incluso esos dos inmuebles ya están a punto de ser intervenidos por las empresas que ustedes conocen, en ese caso concreto es Canadevi quien estará interviniendo ya estos dos edificios, pero aquí yo quería mostrarles estas imágenes, si están el secretario y el procurador para alguna información extraordinaria, así como el secretario de CEDUBI para algunas otras dudas o aclaraciones que quisieran ustedes. Muchas gracias.